hola hola mis amores bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidas a mi canal en el vídeo de hoy te voy a compartir el paso a paso de cómo hacer a gufi aquí como puedes ver estoy trabajando una pequeña difuminación entre dos colores el azul y el verde neón para esto estoy utilizando mi pincel de relleno el cual me sirve para trabajar esta parte en relleno cuando quiero hacer dos aplicaciones de dos colores distintos o así aquí estoy dando la segunda capita recuerden que ahí anteriormente ya había dado una capa previa estoy dando la segunda y como pueden notar yo estoy utilizando un pincel como estos que es como para aplicar glitters y este me sirve para trabajar esta difuminación este pincel se encuentra como pincel de abanico que nos sirve también para hacer degradados yo doy toquecitos para diferentes direcciones hasta tenerlo de esta forma después voy a aplicar una base matificadora o sea un esmalte con acabado mate y luego lo llevo a la lámpara sobre este voy a comenzar a trabajar toda la caricatura les recomiendo que lo hagan sobre la capa de la uña estando mate que la superficie esté completamente mate para que les pueda quedar bien bonito su diseño su caricatura y lo utilizo mucho cuando hago caricaturas aquí para esto estoy utilizando entonces mi pincel número 9 este es el número 9 de mi pincel de mi set de pinceles para trazos y delineados y estoy utilizando esmalte este diseño también lo puedes recrear utilizando pintura acrílica o painting gel yo en mi caso la verdad me gusta mucho utilizar lo que es el esmalte después voy a comenzar a trabajarle la parte de arriba que viene siendo la parte donde van a ir los ojitos aquí como pudieron ver también le trabajé la parte donde va a ir la boquita solo que no sé por qué eliminé esa parte por equivocación pero ahí como pudieron darse cuenta es simplemente una curvita donde voy a encajar la parte de la boca a mí me gusta mucho hacer los diseños con silueta o sea trabajar toda la silueta y luego rellenar la mayoría de veces lo hago así casi no suelo utilizar cuadrículas para guiarme ni nada de eso porque yo siento que así me queda feo me queda más bonito cuando lo hago así guiándome como de los espacios que deben de quedar a los alrededores y así me han quedado muy bonito los diseños así aprendí a hacerlo entonces con el negrito trabajamos la parte donde van a ir los ojitos recuerden ir curando lo que ya ustedes vean que les quedó bien lo que ya ustedes sientan que quedó bonito ya cúrenlo en la lámpara estando esta parte húmeda voy a comenzar también a sacarle su orejita en tratar de darle un poquito de grosor primero en esta parte y de ahí voy a sacar las orejitas después de que ya ponga esta parte un poquito más anchita para las orejitas voy a iniciar desde la parte de arriba las haré como curviaditas obviamente para que no pierdan como la naturalidad y voy a darle un poquito de grosor en la parte que se acerca hacia la zona de los ojos donde van a ir los ojos que es la parte como de la frente y así bueno después voy a rellenar aquí esta partecita voy a sacar la otra orejita esta de aquí y primero iba hacia arriba y la otra va a ir de abajo hacia la zona de arriba la otra iba de arriba hacia abajo estaba de abajo hacia arriba miren ahí que lleva como la misma secuencia curviaditas y súper linda le doy un poquito más de grosor y que nos vaya quedando de esta forma una vez que tengan las orejitas ya listas te recomiendo también mucho que las cures en la lámpara para que así no vayas de pronto a dañarlo voy a sacar la parte ya donde va a ir como el cuellito recuerden que va bajito del mentón entonces ahí haré este pequeño espacio citó en color negro porque así se nos va a ver mucho más bonito ahí él debe de ir delgadito entonces que nos quede bien delgadita esa parte bueno voy a continuar como pueden ver aquí rellenando ya la parte donde le voy a sacar la boquita y la lengüita entonces rellenamos esto todo es con esmalte todo es con esmalte estoy trabajando todo con el pincel número 9 y voy a delinear también con este mismo pincel cuando yo quiero dar como digamos rellenar espacios pequeñitos lo hago con ese mismo pincel cuando son espacios pequeñitos y cuando son espacios ya un poco más grandes lo hago con ayuda de el pincel para rellenos que es el más grandecito entonces aquí después le sacaré ya los ojitos le saqué también en la parte de arriba como su gorrito para que se viera bien bonito y bueno listo ahora sí entonces vamos a hacerle los ojitos en color blanco voy a ir rellenando cada ojito que haga lo voy rellenando al mismo tiempo para que se vea así súper lindo vamos a hacerlo con mucho cuidado para que nos queden los semicírculos en la parte de arriba curviaditos mucho más bonitos y pulidos aquí ya comienzo a rellenar entonces qué quiere decir que cada cosita que yo hice la fui curando en la lámpara obviamente yo no les voy mostrando esa parte porque entonces el vídeo se haría demasiado largo yo solamente les muestro como las partes principales las más importantes para que ustedes se puedan guiar y puedan aprender a hacer estas caricaturas de todas maneras ustedes saben que si ustedes desean aprender esto mucho más detallado desean aprender a hacer todo este tipo de caricaturas mejor explicadas paso a paso pueden tomar conmigo una clase de caricaturas totalmente personalizada listo entonces aquí voy a sacar lo que son ya la parte de los dos colmillitos que van que les sobresalen en la parte arribita donde está el hocico ahí en esa parte le voy a sacar estos dos colmillitos en color blanco los voy a curar también en la lámpara y luego voy a comenzar a trabajar le también parte de su de su lengüita le voy a trabajar también la parte donde va a ir el hocico en color negro que iría arribita de la boca aquí para la lengüita estoy trabajando con esmalte color rosadito pastelito que nos quede de esta forma y trato de tomar muy poquita cantidad cuando voy a trabajar en espacios pequeñitos voy lavando el pincel también lo voy lavando en un poquito de líquido para lavar pinceles especial para eso o podemos utilizar monómero y ya después entonces voy tomando cada color diferente hasta ir obteniendo el diseño y el resultado que yo deseo miren aquí como nos va quedando de lindo ya le voy a ir creando la parte de adentro de sus ojos que son como cada detalle que debemos de sacarle a las caricaturas para que se puedan ver mucho más bonitas miren que esa difuminación que creé en la parte del fondo se ve muy linda porque el verde que trabajé en el gorrito lo hice en la parte azul entonces miren que no se no se mezclan como los colores y se alcanzan a diferenciar y se alcanza a ver también bonita la difuminación que trabajé entre esos dos colores bueno aquí después de que le saque sus ojitos que nos queden de esta forma voy a comenzar entonces a delinear ahora sí voy a comenzar a delinear de manera muy delgadita yo siempre para delinear me coloco el poquito de painting gel porque delineo con painting gel siempre no lo hagan con esmalte cuando ya comiencen a delinear háganlo siempre con painting gel y ya con ayuda de ese comienzo a tomar muy poquita cantidad de la uña de la uña donde me apliqué esa gotica y comienzo a sacarle cada uno de sus detalles tratando de que no se pierda ninguno de los detalles es súper importante que no te falte ningún detalle de la caricatura que estés recreando esto es algo un poquito demoradito quien dice que no pero lo importante es que te quede bien pulidito que te quede todo súper pulcro súper lindo finito y eso ayuda a que los diseños parezcan stickers cuando cargas poquita cantidad de painting gel en el pincel en la punta del pincel para comenzar a delinear eso te ayuda mucho a que los trazos que estés haciendo te queden súper delgaditos otro de los tips que yo utilizo mucho cuando estoy digamos que delineando es respirar muy bien trato siempre de manejar y controlar muy bien la respiración para que así los trazos no me queden temblorosos sino que me queden bien bien delgados y trato de manejar mucho la respiración para mejorar la destreza al momento de hacerlo el nerviosismo y es muy normal que esto pase aquí con ayuda de mi pincel para corregir que es un pincel de eso de relleno que pueden ustedes encontrar conmigo recuerden que yo vendo los pinceles para relleno acuarelas es un set de pinceles de 11 pinceles muy completo que les sirve para hacer todos estos tipos de diseños trabajar las acuarelas las tintas de alcohol los rellenos hacer correcciones y de pronto se llegan a equivocar en un diseño como vieron que pasó ahí que me quedó una línea muy gruesa y la volví más delgadita con un pincel de esos también en lengua de gato cuento con muchos kits de pinceles recuerden que solamente hago envíos aquí en colombia estuve a punto de hacer envíos a otros países pero es algo muy delicado y bastante costoso entonces no les recomiendo a la que lo desee comprar que lo haga así sino que los compren ya donde ustedes se encuentren bueno una vez que lo tengo ya de esta manera voy a sacarle una lucecita aquí arribita en la naricita y le voy a sacar unos punticos para que le den como esos destellos y una mirada como más bonita más brillante y coqueta al diseño sea como ese brillito en los ojos que lo hace ver muy viendo estos dos punticos cuando lo tenemos de esta manera llevémoslo a la lámpara para que cure perfectamente que no nos quede ningún espacio sin curar que se vea todo muy muy sequito y ya después de que esté todo bien catalizado ahora sí vamos a aplicarle nuestro brillo finalizador hay personas que les gusta aplicarles mate porque sienten que cuando toman la foto se le alcanzan a ver más los detalles yo la verdad soy amante de los diseños brillantes así que lo dejaré en acabado brillante aunque no tengo nada también contra los mate también son bonitos y bueno mis amores si ustedes desean tomar conmigo una clase de caricaturas sea básica o avanzada pueden escribirme a la línea de whatsapp que aparece aquí en pantalla y preguntar por todas mis capacitaciones disponibles recuerden que también cuento con cursos online pregrabados que les sirven a las personas que de pronto no cuenten económicamente con dinero para una clase o no cuenten con tiempo escriban a esa línea y pregunten por toda la información y este 15 de septiembre estaré dictando la clase de tipos de francés comerciales de salón pueden apartar su cupo es una clase para principiantes que se me llena súper rápido así que escriban de una vez a la línea de whatsapp que aparece aquí en pantalla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.